Según el diario Sport, le habría dado un ultimátum al Barcelona para saber si el próximo verano se lanzará por su fichaje, ya que el portugués tiene una oferta de renovación del Manchester City encima de la mesa. El centrocampista estaría encantado de cambiar Manchester por Barcelona, pero quiere saber si el club azulgrana se lanzará por él, ya que de lo contrario firmará la renovación. Ahora todo está en manos del Barcelona, pero recordemos que su fichaje no será nada barato. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu dosis diaria del mejor fútbol. Según este mismo medio, el Barcelona y Real Madrid entrarán en una guerra para fichar a Benjamin Pavard. El Barcelona busca un lateral derecho y Real Madrid busca competencia para Dani Carvajal. El francés termina contrato en 2024, pero su relación con el Bayern no es buena y quiere salir a final de temporada. El Bayern pondrá facilidades para su venta. De esta forma evitará perderlo gratis una temporada después. Mauricio Pochettino está buscando equipo, pero mientras se encuentra, concedió una entrevista donde habla del fichaje fallido de Kylian Mbappé por Real Madrid. Mbappé es más joven y aún inmaduro. Tiene una gran carisma, pero aún necesita encontrarse a sí mismo. No encuentra placer en tener la pelota. Solo lo hace cuando puede correr y definir. Veremos cómo se verá afectado por su no fichaje por el Real Madrid, aseguró el argentino. Por su parte, Luis Campos, director deportivo del PSG, dijo lo siguiente. En Mbappé solo está el 40 o 50% de su potencial. Y se lo digo todos los días, todavía puede dar mucho más porque es un jugador que aún no ha terminado su formación. Está a la velocidad de maduración. Es decir, que no todos evolucionan al mismo ritmo. Es decir, que están muy contentos con él y buscarán sacarle más provecho durante los próximos dos o tres años. Lionel Messi se ha entrenado en solitario por segundo día consecutivo. Esto ha vuelto a encender las alarmas. Salieron imágenes de Leo tocando el balón completamente solo, apartado de sus compañeros. La pulga arrastra molestias desde hace semanas, aunque parece que no corre peligro y apunta que será titular en los tres partidos de fase de grupos. Pero aún nada es completamente seguro. El secretario general de Qatar, Hassan Al-Tawadi, ha correspondido con dureza a las críticas que ha recibido su país por la Copa del Mundo. El domingo por la noche se escribirá en la historia un momento histórico en el mundo árabe cuando Qatar y Ecuador inaugura la Copa del Mundo. Este mundial es probablemente la más escrita y comentada. Es muy lamentable que gran parte de estos comentarios haya desviado a la desinformación y que se apoyen tropos racistas basados en prejuicios y estereotipos sobre Oriente Medio. Confesó en tono molesto. Maldini, director deportivo del Milán, confía en poder renovar a Rafael Lau. Llevamos meses y años discutiendo con Leo. Cuando llegué el momento de encontrarnos cuando haya que tomar una decisión, lo haremos. Ahora lo hagan predicciones. La idea era cerrar antes del Mundial, sobre todo para los jugadores que se fueron al Mundial. En este caso no le fue posible a Leo. Declaró, el jugador espera tener un excelente Mundial y dar el salto a un equipo más importante. Memphis Depay delantero del Barcelona no quiere definir su futuro hasta después del Mundial. Pero según el diario Sport, hay varios equipos de la Premier League que estarían encantados de ficharlo de forma gratuita. Según este medio, el Manchester United, Chelsea y Arsenal estudian hacer un acercamiento con el jugador para contratarlo en enero. Eso sí, tendrá que salir gratis del Barcelona. Su salario podría ser incluso mayor al que tiene actualmente. Terminamos con la Lazio. El cuadro italiano sabe que Milinkovic-Savic puede salir al término de la temporada y ya han comenzado a buscarle un sustituto. Según la Gazzetta dello Sport, el club italiano se ha fijado en Susic, jugador del Red Bull. Parece que cumple con los requisitos del Lazio. Estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Trajo para ti, Brandon Ambriz. Sígueme en Instagram, Brandon John Bajonbriz. Hasta la próxima en Adictos Ball. No olvides suscribirte a nuestro canal.